Hola de nuevo, soy Feregrino y hoy les voy a hablar de las expresiones lambda. Las expresiones lambda, o funciones lambda, o como sería su nombre técnicamente correcto, funciones anónimas, son bloques de código que no están asociados a un nombre en tiempo de ejecución. ¿Para qué me refiero con esto? Mira estos ejemplos. Estas son funciones, o en su caso métodos. Como puedes ver, estas están asociados fuertemente con un nombre, es decir, están bien identificables. Mientras que en el caso de las expresiones lambda, como estas, no es necesario. Estos son ejemplos de expresiones lambda que definen lo mismo que los métodos anteriores. Para definirlas, la sintaxis varía de lenguaje a lenguaje. Sin embargo, algunas veces se tiene una estructura muy concisa. Tenemos la lista de argumentos, un operador, y el cuerpo de la expresión, o la expresión simplemente. En C-Sharp las podemos definir de esta manera. Tenemos entre paréntesis la lista de argumentos, el operador lambda, u operador flecha, y el cuerpo de la expresión entre corchetes. Acabo de resaltar que la expresión lambda en C-Sharp no necesariamente tiene que devolver ningún valor, y puede comprender varias líneas. En C-Sharp también podemos no usar los paréntesis siempre y cuando se trate de una expresión lambda de un solo argumento. Ah, y podemos quitar los corchetes y la palabra return siempre y cuando el contenido de la expresión sea una sola expresión de retorno. Por otro lado, en Python la cosa cambió un poco, pero verás que la estructura sigue siendo básicamente la misma. Tenemos la palabra lambda, la lista de argumentos, seguido de dos puntos, y la expresión de retorno. En Python no hay nada más que hacer. No tenemos que escribir return, no tenemos que usar paréntesis, y desde luego no tenemos que usar cochetes. Para especificar múltiples parámetros tenemos solamente que separarlos con una coma. Una de las desventajas de Python es que las expresiones lambda solamente pueden comprender una sola expresión de retorno. Y en otro ejemplo de lenguaje que tenemos, JavaScript, veremos que es muy similar a C-Sharp, en el sentido de que se puede reducir la expresión lambda siempre y cuando el cuerpo de la expresión sea una sola expresión, valga la redundancia. El operador es igual, casi el mismo, y la sintaxis es muy, muy similar. Las expresiones lambda existen también en Java, aunque ahí son un poco raras, como todo Java. Existen también en Go, en Haskell, en C++, en PHP, y en un sinfín de lenguajes. Seguramente en tu lenguaje favorito también existirá algo muy parecido como esto. Pero bueno, ¿para qué querríamos poner una expresión de este tipo en nuestro código? Pues bien, es una pregunta bastante buena. Las expresiones lambda nos ayudan a dos cosas principalmente. Lo primero es evitarnos el escribir código innecesario, y a la vez evitarnos que nuestro código se llene de lógica que nadie más va a usar, o que solamente se va a usar una sola vez en un caso muy específico. Si, por ejemplo, necesitas ejecutar una operación sobre un conjunto de elementos, sería lo mejor utilizar una expresión lambda en lugar de crear un método que nadie más va a usar. Y la segunda es a reducir la complejidad de nuestro código. Eso un poco de la mano con el punto anterior, pero piensa además que las expresiones lambda usualmente son definidas muy cercanas al lugar en donde son utilizadas. Esto nos ayuda a no tener que andar buscando entre otros archivos, u otras funciones, u otras clases, por el método que estamos ejecutando. Y no tenemos que andar navegando en el laberinto de código que podríamos llegar a tener. Y bueno, otro punto que no es propio y exclusivo de las expresiones lambda, pero que sin duda la facilitan bastante, es el uso de pasar funciones como argumentos. Esto ya lo vimos en un video anterior, que son las funciones de orden superior. Como ya dije, esto no es exclusivo de las funciones lambda, pero sin duda lo hace más sencillo. Como podrás imaginarte, las funciones anónimas o expresiones lambda están muy muy relacionadas con la programación funcional. De esto ya les hablé en un video en el pasado. Dejo el link por acá arriba y en la descripción si lo quieren ver. Sin embargo, estas no son propias de la programación funcional. También la podemos encontrar en otros paradigmas, como es el caso del paradigma orientado a objetos. Pero bueno, ¿tú las has usado ya? Estoy seguro que sí. Deja en los comentarios de acá abajo cuál fue la situación en la que la usaste. Siempre me interesa saber cuáles son tus comentarios y en qué forma has aplicado de lo que aquí hablo. Y bueno, por mi parte fue todo. Espero este video les haya sido útil. Y ya saben, si así fue, denle un me gusta y compártanlo con alguien más. Suscríbanse si es que aún no lo han hecho. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!